Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar La emoción que me muerde es la fuerza de un huracán Es lo que hay en mi interior, es algo que no puede suceder Si no hay vuelto atrás, hay que arriesgarle todo Si no hay vuelto atrás, hay que arriesgarle todo La emoción que me muerde es la fuerza de un huracán